Tú, que vives en el faro, buscas la luz, miras al horizonte buscándola, no te das cuenta de que vives en un faro. Ese ser al que se ha dado todo aún busca algo más, buscar lo que nunca se ha perdido, encontrar lo que siempre estuvo y sigue estando dentro de ti.